Preparense ¡Pru stretch! ¡Una 2 ¡Ya me entiendo! Mira ¡Se nuevo ¡Mama! El que elefuga Mira No voltees la Wilde a mi No voltee la 전�unga Nada que voltee Paso a la izquierda Nada que... Nomás de Library Operación izquierda Pa'ca No voltea pa'ca Y déjalo que le voltee pa'ya Y a lo que prendemos Voltea hacia arriba